Este 11, 13ª Valle Nacional de Bicicross Pista Mario Soto Ciudad de Bogotá ¡Dale, dale, concéntrate! Los padres se quedan sin voz Los padres se quedan sin voz Despertos 11 años Despertos 11 años Despertos 17 años El desafío de los padres se quedan sin voz Un encadrado En un encadrado Fort bocás Despertos 17 años Despertos 24 años Las cadenas de los padres se quedan sin voz Los padres se quedan sin voz Los padres necesitan five Solucción 15 años ¡Gracias! ¡Gracias!